bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente vuelve y se la plaza a tecaches isnai porque la madre de yalina más viral no asistió por problema de salud pero también tengo que informarle que yalina más viral dio declaraciones y reveló que no ha tenido ninguna acusación en contra de tecaches city night y también que no ha recibido ningún tipo de golpe hacia ella pero déjame en los comentarios que tú opinas de este vídeo que verás a continuación dale like suscríbete para más contenido para que esta comunidad siga creciendo y así te entere de todo lo que acontece el ministerio público vino con la intención de aplazar los 10 en el día de hoy y les fueron rechazados todos los planteamientos por falta de fundamento porque establecieron que guanda díaz mandó un certificado médico a lo cual no se le dio la credibilidad correspondiente y competente pero en realidad guanda no vino porque sabe que lo que ha dicho es una palaza en contra de daniel que está presión de que nunca existido violencia de género y los pideos y los pideos y entonces que esperan que esperamos libertad policía y los pideos que circulan cuál era nuestra posición y si estábamos representando a la madre la madre nos ha pedido de manera reiterada que le asistamos nosotros como despacho vamos a pensarlo para ver si está dentro del lineamiento de nuestra oficina Andrés Toribio hace unos meses renunció a representar a Jailín y aún no se sabe si representará a la señora Wanda en contra de 6ix9ine la madre está su posición no ha variado ni va a variar no creo que pueda variar su posición es que va a comparecer tan pronto en unas horas ahí estuvimos viendo los abogados de cada cual ya que también Jailín la más viral tenía su abogado ya que sus declaraciones asuman bastante a la acusación a tecachi pero dejemos los comentarios que tú opinas de todo este suceso que está pasando actualmente la república dominicana en el caso de Jailín su madre Wanda su su hermana mami king y tecachi city nine ahora veremos las personas en la calle hablando de tecachi porque te hace pensar que él es inocente porque dice que él es inocente que te hace confiar en eso no creo que él sea capaz de hacer eso crees que cosas que le están haciendo daño a él sí para mí sí porque de no ser así Jailín no te lo recomiendo ella vino acompañada de un equipo pero escucha mi idea está haciendo una pregunta ella vino acompañada de un equipo médico ese equipo médico son los encargados de ella nosotros solamente asumimos su representación legal de esa parte no la manejamos nosotros pero ella estaba caminando sus expectativas de este proceso usted cree que al final el tribunal acorra una llamada virtual ellos pueden utilizar varias herramientas ya sea por la vía de Zoom por la vía de Microsoftin cualquier vía que el tribunal entienda hay ganas de hacer un respetamiento para que se aclare en esta situación hay condiciones para que se conozca el abogado en el tonto es el día de hoy hay condiciones para que se conozca el abogado en el tonto es el día de hoy perdón hay condiciones para que se conozca el abogado en el tonto si nosotros estamos preparados para conocer ya hay un aspecto técnico que tiene que ventilar el tribunal y decidir si ciertamente la va a entrevistar por la vía telefónica perfecto perfecto gracias gracias gracias